¿Cómo se anclan las propuestas de Gruber Zambrano, candidato de la provincia Santo Domingo de los Tzáchilas a la Asamblea Nacional, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS? La educación para el desarrollo, tiene por objeto ayudar a las personas a desarrollar actitudes, capacidades y adquirir conocimientos, que les permitan tomar decisiones fundamentadas en beneficio propio y de los demás, y a poner en práctica esas decisiones mediante un trabajo sostenible y sostenido, que elimine las brechas de pobreza social. Por eso, la primera propuesta, radica en crear leyes que permitan tener internet gratuito, por lo mínimo, 40.000 puntos de cobertura inalámbrica en todas las ciudades. La segunda propuesta, es que mediante leyes creadas para el efecto, todos los ciudadanos, puedan acceder al control y diagnóstico gratuito de la salud desde teléfonos inteligentes. La tercera propuesta, es crear normas legales, que favorezcan la teleprosperidad familiar. Gestionando, para las 400.000 familias más pobres del Ecuador, reciba la madre de familia como eje del núcleo social, gratuitamente, una computadora nueva, lo que permitirá mejorar la equidad de género en el país. La cuarta propuesta, Gruber Zambrano y Sirabel Loor, trabajarán por la supresión o rebaja de impuestos, crédito muy barato, acceso a tecnología gratuita, incorporada al desarrollo para que varios sectores productivos, especialmente destinado para pequeños productores que puedan obtener ingresos, generar empleo, desarrollar producción y rentabilidad. Además, Gruber y Sirabel, trabajarán por cero impuestos durante cuatro años para el sector turístico, que ha sido devastado por el coronavirus. Además, rebaja parcial de los impuestos, a todo el sector de transporte de carga, que hoy lo hace incompetitivo. Crédito con intereses muy bajos para los pequeños agricultores, ganaderos, pescadores, acuacultores y artesanos. Semillas gratuitas, de alto rendimiento, para los pequeños agricultores, material genético gratuito para inseminación artificial para los pequeños ganaderos y un buque laboratorio estatal, que genere información sobre la pesca, para los pescadores artesanales. La quinta propuesta, es que se prohíba que el IES, ISFA e ISPOL inviertan o presten dinero al gobierno, así se garantizará atención real a la salud, préstamos suficientes, pensiones dignas a los afiliados y crecimiento y empleo para los ecuatorianos. La sexta propuesta, se refiere a reformas legales, como el de establecer una pena de 50 años, sin rebaja, para quien viole y mate a menores de 14 años, y, 3 años de prisión, para quienes de manera habitual y dolosa, perjudiquen a los pequeños productores, agricultores, ganaderos, acuacultores y pescadores artesanales, de artículos perecibles. Gracias por ver el video.